Buenas. Hoy les hablaré de Mikami Chifu. Información biográfica. Estado. Viva. Especies. Humano con sangre de demonio. Género. Femenino. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. Japón. Pueblo de goza. Relaciones. Marital. Soltera. Afiliación. Taimanin. Ocupación. Ninja. Características. Color de ojos. Marrón. Color de pelo. Negro. Otra información. Artista. Aoi Nagisa. Voz. Ananan. Chizumikami es una estudiante taimanin que asiste a la academia goza. Personalidad. Una persona amable pero firme, conocida por ser educada en sus movimientos. La gente suele decir, si me casara con alguien, esta sería ella. A menudo comienza a fantasear, situaciones románticas o lascivas, incluso basándose en conversaciones bastante normales o detalles menores. A menudo se sonroja aleatoriamente sin que la gente entienda por qué. Bastante ingenuo cuando se trata de amor y, en general, a menudo pierde el sentido. A menudo hace comentarios inapropiados sobre su pecho. Muy honesto y a veces catastrófico sobre otras personas, como Fuma Kotaro. Le encantan los dulces con sabor a caramelo, pero afirma que en general no le gustan los dulces. Según ella misma, su ninja art es útil para la vida cotidiana, como abrir una bolsa de patatas fritas sin derramar el contenido. Apariencia. Tiene cabello largo y negro y ojos marrones. Historia. Un estudiante de segundo año de la academia goza. También tiene algunas habilidades como doncella del santuario. Un estudiante de la misma clase que Kiseotaru, Kirigasumi Ritsua y Ayashizaki Miyako. No es una luchadora pura ya que su arte ninja no suele estar orientado al combate, pero también ha aprendido técnicas onmyoji y barrera mágica para compensar. Línea de tiempo RPGX. Fue solicitada en el año 2088 para ayudar a Fuma Kotaro. Lilin había causado múltiples crisis, especialmente teniendo en cuenta la última situación navideña en Donder, y como castigo sería enviada a la prisión de Amidahara durante un mes. Como parte del intercambio de favores, Chizu ayudaría con otra situación que se encuentra actualmente en la prisión. Su cerrajero, Balin, se había ido sin previo aviso, dejando a la mayoría de los prisioneros completamente encerrados sin acceso a los baños. Chizu preguntó en su propia clase porque estaba preocupada por los rumores de que Kotaro era un playboy y lo que podría pasar en el peor de los casos en su misión, pero independientemente de las respuestas estaba algo preocupada. Chizu, Fuma Kotaro y Lilin se dirigieron a Amidahara y fueron recibidos por el Taimanin Minase Momiji estacionado y el guía Mifune Asura. Chizu notó que Momiji y Asura tenían las mismas campanas y comenzó a imaginarlos como amantes, por un momento antes de que el grupo continuara su camino hacia la prisión y se separara de Asura. Después de que Lilin fue entregada y Chizu ayudó, Teka y Inkaworo a abrir las cerraduras, se pidió al grupo que hablara con Balin y, si era posible, lo devolviera. Como ayuda, Kuhimitsu Znoe, un aprendiz de guardián, también fue enviado con el grupo, y todos fueron teletransportados con la ayuda de la magia de Neweazlan directamente a la Tierra de Hielo y Nieve, cerca de la aldea enana de Balin. Se desató una breve pelea con Frost Phantom, pero pudo solucionarse gracias a la llegada de Ragnarok sin marra. Más tarde, el grupo encontró a Balin y gracias a que Chizu usó su habilidad en su corazón según lo solicitado por Kotaro, reveló la verdad. La verdad bastante simple, que había intentado pedirle una cita a Teka en Kaworu, y no funcionó. Peor aún, Kaworu ni siquiera sabía que eso era lo que Balin había pedido, y ahora estaba demasiado avergonzado y orgulloso para regresar. Sin embargo, después de recibir la charla de Znoe, se convenció de intentarlo de nuevo. El grupo regresó e inventó una excusa sobre una enfermedad que tenía Balin y que necesitaba curar en su aldea. Se encontró otra excusa para ir de compras con Teka en Kaworu y Chizu le deseó suerte antes de que el grupo partiera. Poderes y habilidades. Arma principal. Espada espiritual Onikiri. Ninja Ars. Desbloqueo de sellos. Desbloquea cerraduras y sellos mágicos y no mágicos. También se puede usar en los corazones de las personas, pero Chizu no lo usa a menudo de esa manera. Técnicas Omnyoji. Pueden crear barreras que causan dolor a los demonios en su alcance. También puede formar la espada Onikiri. Control de partículas. Los Taimanin pueden manipular las partículas de Taima para mejorar su fuerza física, velocidad y defensa. Las partículas también se utilizan para contrarrestar las influencias demoníacas y reforzar el daño a los demonios. Trivialidades. Una de sus bromas habituales es imaginar escenarios de que pasaría así, como los eventos de Ragnarok sin Mara o Lilin. Aoi clasificó a algunos de los personajes que aparecen en los juegos Droll, según el tamaño del cofre. Del ser más grande al más pequeño, Chizu, Shiranui, Shizuru, Yuko, Eleonor, Fantasma, Kirara, Azusa, Asuka, Ragnarok, Rinko, Yuri, Asuka, Deck, Futuro, Yukikaze del Futuro, Karen, Yukikaze, Lili, Mikoto. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.